A cuatro días de las elecciones, hay que decir feliz día para todos, definitivamente. Así es. Gracias. Es que me están diciendo ya lo de aquí son inmediato. Juan, Juan es mi productor aquí. Me dice la gente, mira, se cayó la cámara y ya, ya, listo. Estamos conectados contigo. Bueno, Vladimir, qué bueno tenerte. Quedan cuatro días y efectivamente se nos acerca ya el momento crucial me llama mucho la atención porque efectivamente hay bastante ansiedad, Vladimir. Pero bastante alegría, Sergio, también. También, también. Es importante eso. Hay ansiedad y alegría también. Qué bueno que comentas eso porque efectivamente hay mucha esperanza, cosa que hablábamos ayer nosotros aquí en el programa, de que hay mucha esperanza. Pero bueno, también así como hay esperanza y hay alegría, hay emoción, también hay desesperación por parte, sobre todo, del régimen, que ya no haya que hacer. Sí, quienes tienen que estar bajo medicación, sin duda alguna, son los miembros del régimen, ¿no? Y no, otra vez, no estoy siendo triunfalista. Voy a tomar, voy a robarle otra vez la frase que dijo María Corina en tu programa, el tema entre la diferencia entre triunfalismo y realismo, pero hay una realidad que no se puede ocultar. Conversando con analistas y con políticos venezolanos que se encuentran aquí en el exilio, ayer entendí varias cosas que son determinantes. Una de ellas es que el régimen nunca pensó que la oportunidad de no solamente inhabilitar a María Corina, sino no permitirle la inscripción a Corina Lloris y colocar a un tercero como el mundo González, que es un hombre que no es carismático, un hombre que no es del pueblo, un hombre que ya es avanzado en su edad, nunca se imaginaron que el apoyo popular se mantuviera. Pensaban que iba a disminuir, pero lo peor es que ni siquiera disminuyó, tampoco se mantuvo. Aumentó el apoyo popular. Entonces, esto definitivamente terminó sacando al régimen de su centro completamente, y por eso estamos viendo que ni siquiera están siguiendo la cúpula, una misma línea argumentativa, ideológica. Estamos viendo, por ejemplo, acabas de colocar la declaración de Nicolás Maduro Guerra, el hijo Nicolásito, en el país de España, de por otro lado, ve a Maduro diciendo que si se pierde, va a haber una especie de baño de sangre, de guerra civil, de revolución armada, lo que es como se llame. Por otro lado, tienen a Cabello y a La Cava tratando de empujar a los tres o cuatro gatos que tienen para poder hacer visualmente ver que cuentan con un apoyo. Y por otro lado, tienes a un grupo que es básicamente el que es liderado por Margarida Machado, que es fundamentalmente todo el país, o la inmensa mayoría del país. Y esto insisto que es lo bonito de todo esto, Sergio, porque por primera vez, esta es una elección histórica. Y ¿por qué es histórica? Por varias razones. La primera es que por primera vez, un candidato a ser elegido como presidente de Venezuela no es el líder de la oposición venezolana. Y fíjense cómo lo coloco, porque tienes a la líder de la oposición venezolana, que es Margarida Machado, y tienes al candidato a las elecciones, que es Edmundo González. Esto nunca ha ocurrido en Venezuela. Y eso es muy bueno porque de alguna manera rompes con esas figuras que terminaban siendo mesiánicas, que terminamos nosotros colocándolas como una especie de altar allí, a quien terminábamos adorando sin ningún tipo de análisis crítico. Pero ahora es distinto. Ahora sí estamos claros en que lo que importa no es la figura, sino lo que importa es la activación popular, la acción popular que es lo que ha funcionado hasta ahora. Por eso es que ya comenzamos a notar que grupos muy cercanos a Maduro están de manera, digamos, entre líneas, dando a entender que están perdidos, cosa que sabemos nosotros desde el punto de vista electoral. Sí, y que efectivamente ya lo que quedaría, pues, es pensar en, como bien decía Nicolás Maduro Guerra, en ser oposición. O sea, ya tienen que ir pensando efectivamente en esa oposibilidad. Sí, a ver, yo lo veo desde este punto de vista. El primero es que electoralmente hablando, nosotros ya estamos, ya tenemos la victoria. Electoralmente hablando, no hay ningún tipo de duda de que no hay manera de perder con votos. No hay manera. Ahora, política y prácticamente hablando, no necesariamente ganamos. Desgraciadamente, en países como en Venezuela y otros, no necesariamente el voto se traduce con decisión y con acción concreta, es decir, con cambio de rumbo. ¿Y por qué no? Bueno, porque ya lo sabemos muy bien el tema del control de los poderes. Entonces, sí, ciertamente tú lo estás diciendo, ya comienzan a decir, bueno, seremos oposición. Yo creo que no. Yo creo que en el caso de que ellos salgan del país, o mejor dicho, que salgan de las elecciones, y ya acabo de decir lo que pienso, yo creo que en el proceso de negociación tiene que haber un acuerdo para que esta gente definitivamente deje el poder y, bueno, de alguna manera busque un espacio donde puedan vivir sin que necesariamente estén activos políticamente. Aunque yo mismo yo no creo que... O sea, no lo ves, no lo ves. Si salen del poder, no los ves como oposición en Venezuela. Yo no veo a Maduro, yo no veo necesariamente a la mayoría de la cúpula en Venezuela siendo oposición. Yo creo que ellos ya tuvieron suficiente y creo que más de uno va a querer irse tranquilo con lo que hizo, así sea o no legal. Entonces, no lo veo, pero sí creo que va a seguir habiendo un movimiento importantísimo que hay que respetar, que ha estado apoyando desde el principio a esto que nació con Hugo Chávez y que muchos de ellos creen en los principios que ellos vendían y que ellos ofrecían. Entonces, ese grupo es bienvenido a sumarse a la reconstrucción del país. Aquí, en este momento, absolutamente todo el mundo tiene que, digamos, ser bienvenido a la reconstrucción del país. Pero, pero, siempre y cuando la ley se cumpla a cabalidad y donde se supone que no haya ningún tipo de interés para continuar perpetuándose en el poder que es lo que ha ocurrido hasta el momento. Por aquí te pregunto, ¿no los ves presos? Dependiendo de lo que vaya a ocurrir, justamente creo que es un poco lo que estás comentando, Vladimir, porque creo que para efectivamente brindarles la oportunidad de que salgan de manera pacífica, se les tendría que brindar también una oportunidad de algún tipo de amnistía, como bien has comentado en varias ocasiones, ¿no? Fíjate que hay que decidir qué hacer. Nosotros hemos estado detrás de la justicia antes de la libertad del país y ese yo creo que ha sido nuestro principal error. Nosotros no podemos hacer justicia si no tenemos un país donde podamos aplicar esa justicia, porque la justicia no la va a hacer un tribunal necesariamente en la Haya o aquí en Estados Unidos o en Colombia o en Chile. Es en Venezuela donde arranca esa justicia. Normalmente estos procesos que se llevan, se llevan desde los países. Entonces, cuando tú entiendes eso y cuando tú entiendes que la confrontación es la que nos ha llevado a no ganarnos el respaldo chavista a la oposición para la liberación del país, entonces entendemos que ha llegado un momento de aplicar la Realpolitik. Y la Realpolitik no es otra cosa que llegar a acuerdos prácticos para llegar a los beneficios que se necesitan conseguir. En cuento corto, el objetivo ulterior, no hay nada más alto que lo que estamos buscando es recuperar la libertad de nuestro país. Leía, poco más temprano cuando tú hablabas, alguien decía, ya imaginándose, ya visualizándose, decía, no me imagino las Navidades en Venezuela en diciembre, ¿no? Y es interesante porque ya comienza, esa esperanza comienza a hacerte pensar no solamente en el hecho de la liberación del país, sino cuáles son las implicaciones personales de esa liberación del país. Fíjate que no estamos hablando de, y es que esta gente es que hay que llevárselo, hay que meter los presos, y hay que, ya va, un momento, lo más importante, como me decía uno de los líderes ayer, es tomar el enfermo y curarlo. Correcto. Eso es lo que hay que hacer, y el enfermo es Venezuela. El enfermo está muy enfermo. Y muy enfermo. Correcto. Afortunadamente, no de muerte, afortunadamente Venezuela ha sido resistente a esta circunstancia que se ha vivido, pero el venezolano bajo el liderazgo de Marcolina Machado ha demostrado una resiliencia que yo no había visto en años. ¿Y por qué resiliencia? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? El que resiste está estático en un lugar aguantando palo y lo que venga. El que es resiliente tiene la capacidad de convertir una situación negativa en otras vías para poder avanzar. Bueno, nosotros nos acostumbramos a resistir fracaso, tras fracaso, tras fracaso, pero en este caso lo que estamos viendo con esta movilización popular es que la gente ha decidido, mira, así yo reciba la bolsa del CLAP, yo no voy a votar por Maduro. Así yo me quiten mi moto porque yo estoy apoyando al movimiento que quiere liberar al país, pues yo igual voy a seguir apoyando a ese movimiento. Entonces, es muy interesante el fenómeno social que se está viviendo ahora porque para mí no hay manera de poder tener éxito en un gobierno de transición sino en reconciliación entre los venezolanos. Claro, hay que importante, bueno, yo creo que esto debería ser tema de discusión la próxima semana, lo que va a venir, el hecho de lo que puede ocurrir de aquí a enero. Una vez que se dé el proceso electoral vamos a esperar a que pase el proceso electoral. Es que me lo preguntan mucho, ¿qué va a pasar en estos seis meses? Mira, no sabemos qué va a pasar. Primero vamos a esperar a que ocurra el evento electoral y una vez que ocurra porque efectivamente esta semana próxima también va a ser un poco intensa a menos que se reconozca finalmente lo que debe reconocerse. Que ese es otro tema que yo no sé si me escuchaste cuando lo comentaba yo acerca de los resultados, Vladimir. O sea, aquí es impactante cómo en Venezuela el régimen se jacta todo el tiempo de decir que tiene el mejor sistema electoral el mundo automatizado lo máximo es lo mejor que nadie puede superar. Allí criticaba Maduro el sistema de Colombia, el sistema de Brasil y yo comentaba que cuando fue la elección de Petro no conocimos la elección de los resultados casi que en vivo. Así es. Temprano, seis de la tarde, siete de la noche, o sea, máximo. No tenemos que esperar hasta las dos de la mañana la bendita baranda que aparezca en este caso va a ser amoroso que va a ganar los resultados. Bueno, digamos que por eso que yo decía la diferencia entre la victoria electoral y la victoria política y práctica, ¿no? Ahora hay que ver si podemos cobrar esos votos y es el miedo donde yo estoy. Ahora, pero no nos estamos concentrando en el miedo, nos estamos concentrando en la acción que podemos tomar como propia para el domingo. Lo que tú dices sobre el tema de las encuestas, no hay manera, o sea, la peor encuesta de todas te habla de 23 puntos de ventaja por parte de Mundo González contra Maduro. Es una realidad que ya el chavismo la conoce muy bien, muy, muy bien. Ahora, yo me puse a analizar los procesos electorales de las últimas décadas en Venezuela y en los tres últimos, únicos procesos en los que hemos participado masivamente, los tres los hemos ganado. Aparte del que hubo con Enrique Capriles, teníamos el contexto de la muerte de Chávez y todo el tumulto que se estaba viviendo allí, era muy fácil manejar el fraude, ¿no? Pero cuando hubo el referéndum consultivo de Chávez que perdió, participamos masivamente. Cuando hubo la elección de la Asamblea Nacional en el 2015, participamos masivamente y no hubo manera de que se pudiera revertir y me da la impresión que esos dos hechos electorales no llegaron a ser ni siquiera una muestra de lo que se está viviendo hoy en día en Venezuela. Entonces, muy interesante porque de cara al domingo la participación va a ser tan masiva que incluso en ambos bandos, incluso el CNE está esperando que la participación, bueno, pues sobrepase todas las barreras. Hay 21 millones de venezolanos habilitados para votar. Esto no significa que todos vayan a votar porque por supuesto muchos de ellos están afuera o estamos afuera, pero todo, todo, absolutamente todo está listo para este proceso que es determinante, salir a votar temprano, muy temprano, ¿por qué? Porque hay centros electorales que les han cambiado la dirección o que los han cambiado, los han movido a centros electorales y puede haber una confusión, este es el primer elemento. Segundo, puede retrasarse el proceso, por lo tanto, hay que llegar temprano para que no nos digan, bueno, ya cerramos los centros electorales. Tercero, que es determinante también el tema de quedarnos allí asistiendo a los fiscales electorales y a los testigos de mesa es determinante y cuarto, denunciando efectivamente cualquier tipo de violación que pueda haber. Si cumplimos esos elementos, muy probablemente en la madrugada del 28 para el 29 estemos recibiendo resultados que nos van a sorprender Dios mediante a todos los venezolanos y a buena parte del mundo que están así, expectantes, viendo desde afuera qué es lo que está ocurriendo. Sí, importante, las personas comienzan a preguntar y a comentar acerca de lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el caso de la acreditación de los testigos, ¿no? Ayer ellos lo comentaban y olvídense, amigas, amigos, o sea, despreocúpense, claro, podemos enterarnos del tema, pero despreocúpense de eso o por eso porque estoy seguro que efectivamente la plataforma unitaria y la propia líder, lo decía ayer María Corina Machado, pues no vamos a aceptar nada. Para eso están los observadores internacionales en el país, para que efectivamente ya ellos están al tanto de que esto está ocurriendo, ellos deben exigirle al Consejo Electoral hagan lo que tienen que hacer. De lo contrario, o sea, yo creo que tiene que haber presión por nuestro lado y por el lado, digamos, de los poderes del Estado, yo creo que esa presión va a llevarlos hasta un momento a que comiencen a actuar viendo esa presión, ¿no? ¿A dónde voy? Yo creo que los militares en algún momento sí ha habido un proceso de amnistía y de negociación, yo creo que los militares finalmente, ojalá y eso se pueda dar, puedan llegar a reconocer unos votos y a proteger ese resultado electoral. Yo creo que en algún momento el CNE, si sigue la tendencia como se maneja hasta ahora, facilite, en vez de entorpecer, facilite el proceso, pero otra vez, estamos hablando de what if, como llaman acá en Estados Unidos, el creo, el qué pasaría si todo termina en el campo de la especulación porque obviamente siempre está el otro lado de la moneda y el otro lado de la moneda es que por supuesto el régimen controla todos los poderes y puede hacer lo que le dé la gana. Pudiera salir a la madrugada del 28 al 29 si nosotros ganamos con 52% y digan lo que digan, pataleen lo que pataleen, ganamos y se acabó. Ahora, yo creo que eso es muy difícil conseguir estar en esta oportunidad, al menos es mucho más difícil para el régimen por lo que veo mucho más esperanza que en elecciones anteriores. Sí, así es. ¿Por qué no hay voto? Preguntan, ¿por qué no hay un voto manual en Venezuela? Bueno, recuerden que el sistema electoral venezolano efectivamente es muy bueno, o sea, es un sistema bueno, pero, claro, se ha prestado mucho sobre todo por estas máquinas que algunos afirman que puede hacer trampa y todo esto que siempre genera esa angustia y esa sobrepreocupación. Vladimir, ¿qué me puedes decir al respecto? Yo creo que la trampa no solamente dependería de la máquina, la trampa depende también de los testigos de mesa porque si uno tiene la posibilidad de estar en el conteo manual de votos porque hay un conteo que se hace para hacer una auditoría y en ese conteo se imprime un acta y esa acta se le entrega a todos los testigos de mesa de cada partido. No hay manera legalmente hablando de que haya robo, o sea, no es tan fácil como que yo voy a cambiar en el software, voy a cambiar unos votos de la A a la B. no, eso no es tan fácil, hay maneras de comprobarlo, el asunto está en que la estructura del chavismo ha permitido que se vulneren los derechos de los venezolanos, no haya testigos de mesa, no haya actas y por supuesto a partir de toda esta violación a la constitución y a las leyes del país, ellos hagan las trampas que vayan a hacer, pero señores, la trampa no es nueva, la trampa viene desde hace mucho tiempo, la inhabilitación de Mara Corina, lo de Corina Lloris, lo del mundo, las casi 70, 80 personas detenidas en torno a la campaña de la oposición venezolana, todo eso forma parte de la trampa, el que un candidato salga a decir que si pierde las elecciones va a haber una especie de revolución armada o lo que sea, eso es una especie de trampa porque no hay consecuencia en términos de su lenguaje que está siendo violento, cuando hablamos de la apología al delito y de la instigación, perdón, y al tema del terrorismo, estamos escuchando discursos que no están siendo perseguidos por la justicia venezolana, entonces, volviendo al tema electoral, sí, las máquinas sin duda alguna dan mucho miedo, pero mucho más miedo me da a mí, mucho más miedo, el que no haya testigos electorales que puedan decir o denunciar en el caso de que se esté cometiendo algún tipo de delito electoral, si no lo están... Por eso es que está este tema actualmente de la acreditación de estos testigos, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía no se pueda tener el comprobante, el testigo pueda tener el comprobante de que efectivamente está? Porque claro, como les decía antes cuando comentaba en las noticias, están buscando la manera de ver cómo hago para impedir y esta pudiera ser la que se les prendió, el bombillo que se les prendió en última hora, los testigos, vamos con los testigos, no le demos la acreditación, vamos a meter los testigos que nosotros queremos, eso no va a ser posible. Así es, así es, y es determinante. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, aprovechando que estamos todos conectados acá en esta sala, quienes están en Venezuela, díganos si van a votar o no, solamente van a colocar sí. Eso es lo que yo quiero. No, me vas a llenar, me vas a llenar esto. Sí, 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 sí. Y qué bueno que sea así, que se llene con el sí, 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 porque definitivamente que hay que llevar toda esa energía positiva al país y, insisto, yo entiendo que uno está como aquel que no quiere creer que algo puede pasar, pero es un momento para creer. Yo les decía a ustedes con Sergio, hace un año por lo menos, les decía, miren, en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, lo que puede ocurrir, es que le dimos un dolor de cabeza al régimen, así el régimen se mantenga, en el peor de los escenarios, le costó, con todo y lo que se puede inventar, le costó un mundo para poder llegar hasta hasta donde estaría, pero de ese año para acá, hemos visto cómo ese monstruo, ese abarataje del chavismo en Venezuela, del régimen en Venezuela, se ha venido reduciendo, ustedes lo notan o no, porque yo lo noto, cómo se ha venido reduciendo, cómo ha terminado ha terminado arrinconado y no ha terminado arrinconado ni por Trump, ni por Biden, ni por ninguno de los observadores internacionales, ni los países, ni la ONU, ni la Haya, ni lo que sea, han terminado arrinconados por los venezolanos, porque en el 23 de enero se montan esos motorizados a apoyar a la alternativa que estamos hablando, por supuesto, de Maracorina y del mundo, porque en el estado natal de Chávez, que por cierto tenemos que hablar de eso, Sergio, y me voy a parar aquí, el 28 de julio, ya nadie se acuerda quién cumple años, sí, mi sobrino cumple años, bueno, gracias a Dios, tu sobrino cumple años, gracias a Dios, porque qué interesante ver cómo lo que ellos pensaban que les iba a funcionar, no funcionó, ni siquiera el chavismo está hablando, ni siquiera los líderes del PSUF están hablando del 28 de julio, como ellos pensaban. Y han apelado a ese bastón. Así es, pero así ha sido un foul, o sea, en béisbol, no ha funcionado, no les ha pegado, la gente no está hablando de que sí Chávez, que sí no Chávez, no, ellos querían montar a su candidato que está del IJ, y hasta afuera, querían montarlo sobre una plataforma que ya no existe, que es la del chavismo, apelando a lo que significó Chávez en su oportunidad, y no pudieron. Entonces adelantaron unas elecciones, la montaron el día en que el finado cumpleaños, o que se supone que sería su cumpleaños, y pues nadie le está parando a eso. Entonces, la respuesta a eso es que definitivamente esa lealtad que existía al chavismo se terminó. Porque créanme, si esa lealtad se hubiese mantenido, estoy hablando de 2005, 6, 7, 8, si esa lealtad se hubiese mantenido, sería imposible, imposible, que la oposición pudiese salir libremente al país para elegirse y poder tener una ventaja tan increíblemente grande. Así que creo que no hay manera, hasta el momento no hay manera de que el chavismo pueda ganar electoralmente hablando, por supuesto. Así es, así es. Sí, definitivamente es un momento histórico, quedan cuatro días, espero que ya la próxima semana la de mil hablemos de lo que viene. ¿No? Seguramente vamos a seguir, por supuesto, aquí si Dios quiere y hablaremos de lo que viene ahora, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que el llamado ahora es a votar como pues ha sido esta campaña tan interesante en vista de que nos impidieron el acceso al voto en el exterior. Vota por mí, aquellos que están allá y nosotros desde acá podemos colaborar con aquellos que están allá de enviar cualquier tipo de remesa para que puedan acudir a su centro de votación, ayudar a sus familiares, a los que conocen vecinos para que bañan y todos voten porque además esta campaña ha sido tan particular o la de mil que se ha hecho prácticamente sin dinero. O sea, ha sido una campaña total y absolutamente espontánea, claro, bien coordinada, bien dirigida, pero ha sido espontánea, ha sido, ha salido de una manera como ha salido porque ha sido orgánica por parte de la misma población y por supuesto porque efectivamente como bien decías antes ha habido una líder que quizás no teníamos, bueno, que no, de hecho, la oposición no tenía un líder como tal que se ha erigido y que ha dirigido constantemente toda esta campaña que se ha dado desde hace ya varios meses. y yo creo que la última pieza que hay que sumar a este rompecabezas y quiero enviar este mensaje especial siendo que la última transmisión antes del proceso electoral por mi lado con Sergio es el siguiente, a ustedes, al menos, que seguramente nos están viendo, habrá militares, habrá miembros de los poderes públicos en Venezuela y si ustedes no están conectados sus familiares también vale la pena uno como familiar levantar el teléfono y conversar con ellos es hora de pensar en el futuro. Se dice, muchos afirman que sí, durante el chavismo y durante esta época de revolución, bueno, la gente que estaba en los poderes públicos hicieron lo que les dio la gana, pero aún haciendo lo que les dio la gana vive en un país que está sumido en la miseria, un país que pudiera ser lo que fue en alguna oportunidad el país más próspero de América Latina y es hora de pensar en esa prosperidad, es hora de pensar en esos familiares que se fueron del país porque no les quedaba otra opción, es hora de pensar todo lo que se ha sufrido, cuánta gente ha muerto separada de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares, de sus amigos, es determinante pensar en qué quiero vivir yo para el resto de mi vida en Venezuela, cómo quiero vivir y este mensaje no es para los que van a votar por el mundo, este mensaje es para aquellos que son los que soportan la revolución en Venezuela, ellos tuvieron 25 años para hacer lo que quisieron y no funcionó, eso es lo que dice no solamente las encuestas, lo que dice el venezolano de a pie, no funcionó, si no funcionó en un cuarto de siglo, pues qué les hace pensar, qué va a funcionar luego, entonces es hora de decir, ¿saben qué? vale la pena incluso tomar el riesgo, llegar al cambio y esperar que la oposición cumpla su palabra, no solamente de llevar al país a un mejor destino, sino de llegar a un proceso de conciliación, de reconciliación, no solamente entre los venezolanos, tiene que haber un proceso en el que no haya cacería de brujas, yo sé que mucho quiere justicia, la justicia va a venir, créanme, que va a venir, pero eso no es lo que estamos buscando en este momento, lo que queremos en este momento es que los militares así hayan apoyado la revolución durante 20 años, se sumen al cambio, eso es lo que queremos, que se sumen al cambio y si se suman al cambio pues serán bienvenidos y pues se verá qué se puede hacer con estos grupos de poder que han soportado el chavismo, porque así todos los procesos de conflicto político internacional han terminado de esta manera, han terminado con dos elementos, tienes el ala electoral pero tienes el ala político práctica que son los que sostienen a las estructuras, esas alas tienen que ceder pero cómo van a ceder porque los vas a amenazar, no, eso nunca no funcionó, la amenaza no sirvió, cuántas veces no se habló de todas las opciones que estaban sobre la mesa y no funcionaron, bueno, si la amenaza no funcionó entonces hay que comenzar a pensar en la práctica, yo le daría la bienvenida a esos militares que formaron parte de todo esto con tal de que nos entreguen el país de vuelta y luego tendremos que ver cómo lo vamos a, cómo vamos a avanzar, yo creo que eso es lo que va a hacer que nosotros lo logremos, ahora, si nosotros llegamos con una visión errada, pues entonces las cosas se van a complicar, cierro la idea rápidamente porque es la hora, insisto, a los venezolanos que están en el país salgan a votar temprano, disfruten, por nosotros que estamos afuera, por favor, disfrútenlo, en nuestro caso admiramos la valentía de ustedes, lo más bonito de lo que está pasando en Venezuela es que nadie en el extranjero puede decir esto fue gracias a mí, esto es gracias solamente a ustedes que están en el país, ese mérito se lo van a llevar y lo más bonito es que ustedes van a salir tanto chavistas como opositores a votar por un país mejor afortunadamente chavistas insisto ahora van por el voto castigo se cansaron siguen incluso muchos de ellos siendo chavistas creyendo en los principios de lo que fue Chávez en su oportunidad pero dicen ¿saben qué? aunque esos principios yo me enamoré de esos principios no me funcionaron no me llevaron la comida a la mesa no pude progresar entonces qué bonito esos hermanos chavistas que se están sumando también háganlo hablen con sus familiares hablen con sus amigos y salgan a votar tengan la tranquilidad y la paz de haber hecho lo que les tocó hacer a ustedes insisto el resultado de la victoria no va a ser gracias o porque está una o dos personas liderando el proceso además de de quienes lideran el proceso la victoria va a ser de los venezolanos si así Dios lo quiere entonces muchísima fe pedir muchísimo a Dios durante estos días con humildad que nos lleve a un mejor futuro del país por la reconciliación de la nación por el regreso de sus hijos a nuestra patria y además es un día tan importante porque hoy se celebra el natalicio de Simón Bolívar entonces qué más bonito que dejar este mensaje allí para que definitivamente todos tengamos la oportunidad de decir yo hice todo mi mejor para mi país eso es lo que espero que ocurra en estas próximas horas en estos próximos días para Venezuela amén brother amén así será confiando en que todo esto pues efectivamente sea la punta de lanza para un cambio definitivo en Venezuela gracias Vladimir muchos me preguntan que si voy a transmitir el domingo si tengo previsto hacer transmisiones el domingo me preguntan que si te puedo contactar claro que sí tú sabes que por favor yo te cuadro contigo y hablamos el domingo hay que ver cómo se desarrolla la jornada igual igual estamos en contacto y por supuesto que sí claro que sí cuenten con eso vale gracias a ti a ustedes mucho cuidado ya saben hay que tener los ojos grandísimos durante estos días y bueno gracias a ti sería un abrazo enorme que Dios me lo bendiga a todos amén amén feliz día